Hola, hola gemitas, ¿cómo están sean todos? Muy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a estar otra vez regalando el pack gratis de los 30 personajes con la nueva actualización incluida. Pero antes no olvides de darle like al video y de suscribirte si es la primera vez que has caído aquí en este canal de AmaPlays. Y para aquellos que no sepan, quiero explicarles que esto funciona solamente para Android. No creo que para iOS vaya a funcionar, no sé si por ahí tienes iOS y querés intentar descargar el link que te voy a estar compartiendo. Para fijarte si podés jugarlo en tu dispositivo con iOS, pues yo no tengo problema, prueba. Pero bueno, si no les funciona es que yo tengo entendido que esto funciona para Android solamente. Ya aclarado eso, quiero aclarar la segunda cosa. No tiene virus, si es libre de virus y no desesperen, no tengan miedo porque si les llega a aparecer pues un cartel que dice esta aplicación no es segura para su dispositivo o esta aplicación puede llegar a dañar su dispositivo o mensajes así que les suele aparecer en su dispositivo, no desesperen. Esto es automáticamente un mensaje que les va a estar apareciendo ya que esto no es un juego de digamos de Play Store descargado. Donde Play Store supuestamente pues es una aplicación de seguridad donde se pueden descargar pues todos los juegos y pues si esto tuviese un virus pues yo no lo estaría digamos descargando e instalando en mi dispositivo personal que en este caso bueno sería el emulador de PC que tengo en mi computadora, gemitas. Y la tercera y última cosa que quiero decirles y comunicarles es que por favor no me hagan más hate acerca de estos videos que yo les estoy compartiendo porque yo realmente había dejado de compartirles estos links de estos 30 personajes gratis que les estoy obsequiando para que ustedes puedan jugar ya que este paquete de los 30 personajes de Avatar World es muy muy pedido por casi todos nosotros que jugamos a Avatar World. Y bueno yo les estoy haciendo el favor y compartiéndole un pack gratuito para que tengan los 30 personajes gratis y generalmente suelo recibir mucho hate de parte de ustedes. Si esto sigue pasando yo no voy a seguir publicando y no voy a seguir compartiendo más estos videos porque no hace bien generalmente de que me tiren tanto hate cuando yo sé que esto funciona sé que no tiene virus y yo sé que muchos de ustedes me lo súper agradecen y súper esperan este video pero por favor les pido y les suplico que no me tiren más hate con estos videos porque realmente yo les estoy dando algo original y seguro ¿sí? Así que bueno ya aclarado esto vayan al link que está ahí abajo chicos en la descripción del video o en el primer comentario fijado por mí seguramente van a estar viendo unas letras azules que esas letras azules la van a tener que tocar y los va a estar llevando a la siguiente página. Y una vez que estamos aquí en la página de Mediafire lo que vamos a hacer es apretar aquí en donde dice descargar ignoren toda la publicidad que seguramente en su dispositivo Android les va a estar apareciendo ignórenla y vayan acá a la parte azul y ponemos descargar. Ok ya estamos viendo que se nos está descargando en caso de que se les llegue a abrir alguna publicidad pues la cierran súper rápido y ya. Ok podemos observar acá que se me está descargando ya este archivo. Ok una vez descargado en su dispositivo van a tener que ir a buscar en la carpeta de descarga chicos yo en mi caso como estoy en un emulador tengo que ir aquí a donde dice APK tengo que apretar allí y voy a tener que automáticamente seleccionar lo que acabo de descargar que es el Avatar World versión 1.109 chicos vayan a seleccionar y vamos a abrir o instalar en su caso y ahí ya podemos observar que se nos está instalando la aplicación y por ahora no me ha aparecido ningún cartel chicos de que esto contenga un virus así que vamos a tomarnos toda la paciencia del mundo y vamos a esperar a que se nos instale pero súper rápido se me instaló chicos y aquí podemos ver que tenemos el Avatar World vamos a traerlo más acá tenemos el Avatar World con la última actualización hasta el día de la fecha vamos a abrirlo ignoren este cartelito por favor es de la publicidad de la página donde se descarga y ya entramos al juego una vez que entremos al juego van a poder observar que acá abajo donde están todos los paquetes vamos a tener todo supuestamente gratis pero esto chicos déjenme explicarles que no es así porque al reclamarlo pues esto no funciona porque después me van a poner sos una mentirosa esta youtuber miente es falso bla 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 chicos tanto hate me tiran que ya no sé ya no sé qué más hacer chicos para pedirle por favor que no me tiren más hate y que por favor vean el video completo entonces nada de esto funciona por más que le diga reclamar no se vamos a poner a ver alguna ropita dónde está la ropita que la perdí acá no se vamos a poner reclamar esta ropa no no nos va a dejar reclamar nada chicos esto simplemente funciona para desbloquear a los 30 personajes chicos vamos a hacer a una por ejemplo vamos a ponerle esto y acá ya podemos ver que tenemos todos los personajes desbloqueados y vamos a hacer súper rápido otro personaje para que vean que si funciona vamos a ponerle no sé otro cabello ahí está para hacerla totalmente distinta y acá tenemos otro vamos a hacer la pequeñita perfecto y vamos a hacer el último porque recuerden que avatar world trae hasta tres personajes gratis y acá yo ya estaría armando el cuarto personaje perfecto entonces ya tengo uno dos tres y cuatro vamos a ir a una casa cualquiera para poner a estos cuatro personajes que acabamos de crear entonces no quiero crear bueno vamos a crear el último entonces seríamos cinco personajes porque el tutorial sigue insistiendo ahí está con la boquita abierta y vamos a poner a los cinco personajes que acabamos de crear uno dos tres cuatro y cinco y tenemos bueno muchos más después para crear que serían los 30 personajes chicos y acá podemos ver que están todos los personajes que acabamos de crear no tiene virus y el paquete de los 30 avatares está totalmente desbloqueado chicos vamos a volver para atrás vamos a reiniciarlo para probar reiniciamos reset perfecto se nos ha reiniciado y podemos ver que los personajes chicos nos siguen quedando ven no se nos van y también vamos a salir y a volver a entrar del juego está seguro que quiere salir del avatar world si quiero salir para mostrarle a gemitas que esto funciona y vamos a volver a entrar al avatar world y bueno vamos a volver a pasar todo lo mismo chicos quiero aclarar que no tengo ninguna cuenta abierta quiero que sepan esto y que si voy otra vez a ver a los 30 personajes pues aquí los voy a seguir teniendo chicos ahí están los personajes que acabo de crear así que bueno gemitas hasta acá el vídeo del día de hoy recuerda suscribirte por favor si es la primera vez que estás visitando mi canal aquí en youtube y además si te ha gustado el vídeo ya lo sabes me dejas tu like para apoyarlo y para yo seguir creando este tipo de contenidos si es que de verdad te ha servido mi vídeo gemitas ha llegado el momento de despedirme no olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto si dios quiere en un próximo vídeo adiós